Vieron Vélez y River y el Facha Cardoso se vistió de Jaim Revivo, el jugador israelí, en el partido. Recordemos de Argentina con Israel y sorprendió a Germán Adrián Ramón Burgos. Iba un minuto 25 segundos de iniciado el encuentro. El equipo de Eduardo Luján Manera se ponía en ventaja. El Fortín con el primer grito. 1 a 0, a partir de ahí la tranquilidad. Los hilos de conducción de Cristian Baceda que envía el centro y estuvo muy cerca de marcar el segundo Sebastián Méndez. Se salvaba el número uno de la selección argentina. Vélez en ese momento tenía la conducción del encuentro, las mejores llegadas y debió en ese instante quedarse con un resultado mucho más amplio. Chilabert, Saviola, River no le encontraba la vuelta al encuentro, no aparecía Gallardo, tampoco Sergio Berti. Y Vélez sorprendía con esa volea del Beto Camps y la salida de Burgos. Otra vez Vélez, la chance para Darío Jusain, un jugador que estuvo ausente. Una de las dificultades del equipo de Manera ayer por la noche fue la falta de definición y la falta de concreción de sus delanteros. Lo que estuvo River en el pibe Saviola. Ahora ya lo comparan con Ramón Ángel Díaz. Javier Saviola, si comparamos la cantidad de partidos que tiene con los goles, es preciso, es exacto. Lo del juvenil nacido en las inferiores, millonarias. Iban 43 minutos del primer tiempo, River empataba el partido y desde entonces se modificaba.